Yo vengo de familia peronista, mamá era su libro de cabecera, la razón de mi vida, era un libro y las charlas o la foto de Evita que era ponerle una vela cada 7 de mayo, o casi era como una santa a la cual le pedían cosas, o sea, me crié en una familia peronista y creo que racionalmente empecé a militar a los 16, 17 años en un sindicato, Sindicato del Seguro, y bueno, ahí fui tomando conciencia racional, porque obviamente el peronismo es un sentimiento, es una filosofía de vida, una filosofía basada en el cristianismo, con lo cual, esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi historia de mamá cristiana, mamá peronista, evitiana, creo que tiene que ver con esto. Por eso creo que soy peronista, a veces decimos, desde el vientre de mamá, así que es como uno lo siente el peronismo, ese es un sentimiento. Gracias. Gracias. Gracias.